Dale, ven. Viene de regreso, vámonos pa' allá, vamos a su encuentro, vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento, vámonos pa' allá, vamos a su encuentro, vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al trapán, una escena de cariños para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla, vámonos pa' allá, vamos a su encuentro, vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Más nada. Gracias, Alí, bienvenido, hermano. Gracias, hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tomando nota. Tomando nota, más nada, así es. Así es. Numeral toma nota sobre el libertador. Decíamos con Pedro Casadilla que un gran bolivariano, Alí Primera. Y tú tienes doble compromiso, eres sobrino de Alí y llevas su nombre. Así es. Fíjate, bueno, yo crecí en esa, digamos, etapa bisagra, digámoslo así. A mí me tocó asumirme dentro de la canción en un momento que se hablaba del fin de las utopías, ¿no? Pero si hay algo que hizo Alí fue... Fue en los 90, ¿no? Exactamente, en los 90, cuando... ¿Ya tienes tú? Llegó el fenómeno Chávez, 43, 43 años. Tipo joven, vale, claro que sí. Allí me tocó... Antes le decían a uno eso, ¿no? Tiene 43 años, es un señor mayor. Pero uno dice, no, tipo 43 es joven. Y ahorita que estamos mencionando a Bolívar y vaya, digamos, la incidencia de nombrar a Alí. Alí incluso murió más joven que la edad que tengo yo ahorita, ¿no? ¿Qué edad tenía Alí cuando murió? 42 años. Y Bolívar muere a los 47, chico. Así es. Quisiera dejar en evidencia, pues, este bolivarianismo que hay dentro de esta canción venezolana, ¿no? Que fue, digamos, referencia en el mundo. Yo he tenido la fortuna de ir a otros países, gracias a Chávez y gracias a la revolución bolivariana, porque difícilmente lo hubiese hecho en otra circunstancia. Y los cantores que anduvieron con Alí, bueno, recuerdan esa efebrescencia de esa canción bolivariana, ¿no? Que se construyó y era el Bolívar al galope. Tú le preguntabas hace poco a Pedro que hay distintas facetas de Bolívar, ¿no? Y él decía que había Bolívar adormecido. Bueno, el Bolívar de esta canción era un Bolívar a caballo, un Bolívar a recuperar la dignidad de este pueblo, ¿no? Por eso Alí lo dibujaba muy bien, y no solamente Alí, porque también hay una faceta del Bolívar que nosotros hemos venido rescatando, que es el Alí amoroso, perdón, el Bolívar amoroso. El Bolívar que, bueno, tenía esa condición humana, era un enamorado, pues, era una persona que, de alguna manera, a pesar de sus andanzas libertadoras o libertarias, anduvo abierto al amor, pues. Y a pesar que perdió... Luchando por la libertad de amar, profundamente. A pesar de que perdió a su compañera muy temprano, hubo, digamos, referencia, y por eso ahí en esa canción bolivariana también, el culto a Manuela, a esa Manuela que amó al libertador, ¿no? Yo recuerdo una canción de Jesús Gordo Páez, por ejemplo, que él decía que, a través de las cartas que Bolívar le escribió a Manuela, decía, por ejemplo... Mi linda y bella Manuela, mi adorada, querida amiga. Todo es amor en ti, yo también me ocupo, de calmar esta fiebre que nos devora como a dos niños. Yo también quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte. Por ahí se va el discurso, ¿no? Un Bolívar profundo, profundo, un gran poeta. Mira, la canción bolivariana. Tengo un video original. Es de TV Caricuao. Vamos a verlo. Tengo tantos gorrones sobre un papel escrito, y el amor fue el pueblo llevado a tanta altura. Y Bolívar sonreído, lleno de comprensión, le soltaba el corazón por lo que estaba esperando. Y mirando fijo al niño de desodor sin escuelas. Dijo, toma mis escuelas, que hay que aquí de pie de nuevo. Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente. Y crecen más y más la fuente para merecer la gloria. Y hacer de nuevo la historia liderando al oprimido. Que si el muerto está dormido, nunca ganará la gloria. Bolívar, te miró un grupo. Allá por Bernogé, hay una placita con tu nombre. Y prohíbe visitar las escamizas. Para que veas que nuestras leyes las dictan los de Prat y de la vida en contra de los descamisados. Ah, y se olvidan esos coños que yo se camisa prestaba cuando anduve en Santa Marta. Y lo peor es que mi pueblo ya me está dejando sin Bolívar. Lo están dejando sin dinero, boyito. Sin conciencia, libertador. Sin conciencia. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. ¿Entonces a qué va, pequeño compatriota? Asegurarse de que esté bien muerto, libertador. Pero bien muerto. El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. ¡Gracias! 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 Bueno, Alí primera en la canción bolivariana. ¿Qué sientes tú cuando ves ese video? Bueno, fíjate, un gran compromiso, ¿no? Si hay algo que nosotros tenemos que reivindicar es que en estos tiempos de chavismo bolivariano o de república bolivariana, el pensamiento de Alí cabalga, indiscutiblemente. Yo creo que un gran Alí primerista fue el comandante Chávez y nos trajo otra vez a ese Bolívar. Lo bajó de esa estatua de la plaza Bolívar. Creo que de alguna manera llevar a Alí nuestro pecho es un compromiso. No solamente umbilical, sino con la historia del paradigma cultural que nosotros tenemos que construir con esta canción. Más allá de parafrasear a Alí, yo creo que si Alí estuviese vivo nos hubiese dicho, bueno, sigan escribiendo canciones a Bolívar, sigan haciendo canciones a Bolívar. Bueno, y en esa nos hemos inscrito y en eso nosotros andamos. En este momento se está desarrollando el llamado Huatuyusei. Así es. Allá en Paraguay, tenemos señal en vivo, ¿no? Siete años de Huatuyusei. De los compañeros de Vive TV. Cuéntanos, ¿qué es el Huatuyusei? Bueno, Huatuyusei es una propuesta cultural, militante, que aglutina a distintas organizaciones de Paraguaná, de nuestro Paraguaná. La Fundación Vientre Sonoro, que también es una organización donde nos hemos convergido. Y los hijos de Alí andan por ahí liderando ese proyecto. Se trata de visibilizar lo que hay que cambiar, de mejorar lo que históricamente han sido las dolencias de esa península, dejarlo en evidencia y a través del hecho cultural nosotros queremos proyectar, no solamente a la atención del gobierno nacional, sino a que el pueblo también se organice y pueda revertir su realidad. Los problemas del pescador, por ejemplo, nuestros pescadores, que de alguna manera, como lo decía alguien en su canción, lo mandan a pescar lejos, quedan en evidencia en el Huatuyusei, sembrar los árboles para reforestar la península, el agua, que es una dolencia que tienen todos los paraguaneros. Y creo que no solamente es que grandes luminarias de la canción, del hecho del espectáculo estén presentes, sino que levanta la conciencia de todos los paraguaneros. Y por supuesto queremos que Venezuela toda mire hacia allá, pero también para contribuir a que desde la cultura sea posible lograr los cambios. Perfecto. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del Huatuyusei en este momento precisamente en vivo, desde Falcón, desde la península de Paraguaná. Mira, Ali, tú sabes que el canto comprometido de Ali, el tío, trascendió también su tiempo. Y aunque no nos acompañe físicamente, no hay un momento en que más se haya escuchado a la primera en este país que este. Así es. ¿Es así? Así es. Así él no esté físicamente con nosotros. ¿Cómo ha sido para ti eso, Ali? Porque tú llevas su nombre. Sí, el 90% de las personas creen que yo... También eres un cantautor con tu propia producción musical, ¿no? Claro, con mi propia producción. Pero la gente es difícil que no te pida una canción de la primera. Por supuesto. No, nosotros lo asumimos con todo el cariño y con todo el amor. Incluso muchas de las personas piensan que uno es hijo de Ali. Por supuesto que somos hijos de Ali en el canto, en el compromiso. Y ese nexo umbilical que me dio mis padres, porque mi madre y mi padre están emparentadas, digamos, con Ali. Y bueno, es esa vena musical, pues ese vientre sonoro. Lo asumimos con gran hidalguía y con gran compromiso. Sin que eso signifique cabalgar con lo que es el pensamiento del liderazgo de Ali. Ali en su tiempo nos enseñó. Bueno, quedó sembrado y nosotros, bueno, asumimos esa bandera y seguimos ese compromiso con todo el amor profundo, ¿no? A veces quisiéramos no tener esa, digamos, ese moral. Pero bueno, creo que nos ha tocado... Digo porque, bueno, genera mucha responsabilidad. Y Ali fue una persona muy vertical. Ali fue un marxista y fue un bolivariano. Y conjugar esas dos ideologías y además decía que le pedía la bendición a la abuela, ¿no? Y hay un Cristo ahí que estuvo presente. Y nosotros lo extrapolamos a lo que es nuestra identidad ideológica y creo que la presencia del chavismo tiene mucho que ver. La corriente filosófica de la historia bolivariana, el socialismo como una corriente política ideológica para las transformaciones de la sociedad y el sincretismo religioso que tenemos, donde nosotros, bueno, como venezolanos, tenemos esa influencia, pues, la espiritualidad. Numeral toma nota sobre el libertador. Tenemos participación de nuestros usuarios, usuarias. Nos dice Luz de Esperanza. Chávez nos enseñó los pensamientos de libertad y los llevó a la realidad poniéndolos en práctica. Siguiente tuit. Tenemos también redes, foros. Reina Flores, ¿por qué se ve ahora tantas expresiones antibolivarianas? No sé si te atreves a especular al respecto. Por supuesto, eso forma parte de torpedear lo que es nuestra base moral. Como le decía Pedro Calzadilla, eso no es nuevo, eso ha venido transitando. Y el imperio norteamericano ha sido uno de los grandes antibolivarianos, pues, porque ellos no quieren que sigamos teniendo fronteras en este continente. Y lo que Bolívar planteó fue una gran nación para todos nosotros. Siguiente tuit de Orlando Pérez. Dice, arroba ánimo hermano, es su cuenta. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Simón Bolívar, él aprendió de las derrotas formarnos y aprender sobre Bolívar. Este año, por cierto, del 2017, habría que hacer, no un programa, habría que hacer un seriado para pasarle revista a todos los que han sido los aprendizajes de las derrotas y las victorias que el pueblo ha obtenido. Luis, también participa con la etiqueta Toma Notas sobre el Libertador. Juntos en Revolución seremos capaces de reforzar la historia de nuestro Libertador. Bueno, ya tenemos que ir despidiendo, señor coordinador, así que te pido que cantes algo, Alí, pero tuyo propio. Claro, claro que sí. Me asito de una malagueña, se llama Ella vino del mar. Ella vino del mar y con ella los peces. Ella vino del mar y con ella los peces, buscando el arco iris de su piel, poniendo en su silueta de mujer. Ella vino del mar y con ella los peces, su amor un huracán, seduciendo mis velas. Mi barca surca urgente hasta su playa, lo suave de su piel una atarraya, que atrapan el cardumen de mi esencia. Ella vino del mar y con ella los peces, si la felicidad no es su perfil, si la felicidad no es su perfil, Entonces en verdad no le he dividido, poniendo hacia su rostro mi sentido, y el ansia de volver a ser en ti, si la felicidad no es tu perfil. Malagueña Nuestra Gracias, Alí. Muchas gracias, Néstor. Éxito. Gracias. Feliz Navidad y feliz 2018. Feliz 2018. Lo mismo le digo a ustedes, amigas y amigos, porque hoy es el último programa de los domingos de Toma Nota Venezuela, pues el siguiente es 24 y el otro es 31, ¿cierto? Y como dicen en Capaya, después de Cristo Simón en gloria y sabiduría, que viva la patria mía, que aquí fue donde nació. Así es. Bueno, les deseo la máxima felicidad, la mayor suma de felicidad posible y la imposible también. Y nos vemos en una nueva emisión de Toma Nota Venezuela, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. Con Ernesto Villegas.